Va a estar Poli Casillas, allí, allí va Poli. ¡Ay, por Dios! No, 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 no. No vas a salir aquí en el video, no quiere verlos a ustedes, no quiere verlos a ustedes, no quiere que ustedes la vean. Ella es guapa. ¡Shh! ¿Aquí? Ay, pero me voy a entrepar aquí en... Ah, es que tú también tienes color detectado. Es que ahí pongo a las invitadas que no tienen colchón para que todavía queremos ir. No, pero yo sí, yo sí tengo. ¡Hola! Los ojos. Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas, estando aquí para responder todas tus dudas, tus preguntas. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Ya lo sabes, este espacio de RCN, la radio que te escucha para hablar de temas de sexualidad de pareja o de todo aquello que tú quieras compartirnos. Precisamente este es el momento. Tienes el 682-3450 y el 619-688-2000 para podernos llamar si es que tú quieres hacerlo por teléfono. Ahora bien, que si prefieres el WhatsApp, que es mucho más sencillo, más rápido de teclear, pero sobre todo que puedes enviarnos un mensaje de audio, pues precisamente a través del 664-123-6969 lo puedes hacer. ¿Qué crees que hoy, hoy me robé, hoy me robé de nuestro programa anterior de Esencia Urbana, hoy me robé a la señorita, señora Poli Casillas, más conocida como Poli Casillas. Digo, su nombre es Paulina, ¿no? Tú eres Paulina. Yo me llamo Pauline. Paulina, Paulina. Ah, qué nice tú, qué internacional. No, Paulina. ¿Y de dónde surge lo de Poli? Desde chica me dicen Poli, mis hermanos, mis hermanos, y pues ya me quedé como Poli. Poli, este, hoy vienes a platicarnos con nosotros de un tema muy interesante. Ay, sí. La programación neurolingüística. Pues mira, la programación neurolingüística también tiene que ver con el sexo. Ah, vamos a... Les voy a decir por qué, porque este medio, esta herramienta nos puede ayudar a comprender más a la pareja en lo sexual. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos, a través de nuestros sentidos, podemos más las cosas, escuchar más o sentir más. Depende de cuál es nuestro canal que usamos mejor o más. En las relaciones, cuando yo veo, cuando yo soy visual, quiero ver que me quiere el otro. Cuando soy auditiva, quiero escuchar que me quiere el otro. Y cuando soy kinestésica, quiero sentir que me quiere. Ay, yo quiero todo. De hecho, cuando estamos en conquista, usamos los tres. Ajá. Pero luego ya se nos va al que realmente es más común. Sí, ya tiramos la flojera. Sí. Pero por ejemplo, fíjate, ¿qué pasaría en una relación donde uno es visual y quiere ver que la quieren, y el chavo es kinestésico? El hombre... Y quiere andar tocando. Entonces, imagínate, llega a su casa, un día común y corriente, llega agarrándole las nachis a la mujer porque quiere sentir a su mujer. Ajá. Pero la otra anda bien pintadita, bien arregladita porque es visual, la casa bien limpiecita o en la oficina o donde estén. Y el otro llega y lo que quiere es ver y sentir a su mujer. Y la otra no, la otra quiere ver que todo esté perfecto, que le traiga algún detalle para ver que la quiere. ¿Qué va a pasar en esa pareja? Pues no están en el mismo canal. Y entonces ella va a decir que él ya no la quiere, él va a decir que no importa lo que haga, ella ya no siente el mismo cariño y empezamos a no podernos comunicar. Exactamente. Programación neurolingüística es una herramienta y bueno, hablo de este ejemplo porque es muy común y podemos hablar muchísimas cosas acerca de la programación neurolingüística en el tema que tú manejas. Sin embargo, este entrenamiento es un diplomado que es a nivel de practicante avanzado en programación neurolingüística que tiene, está reconocido por la Universidad Pedagógica Nacional. Son cinco meses, es intensivo, son dos veces al mes. Y definitivamente tenemos unas experiencias de alumnos egresados maravillosas porque te permite hacer contacto contigo y a través de este contacto efectivo, pues hacerlo con los demás. Entonces aquí no le interesa tener buenas relaciones en su trabajo, en su casa, con sus parejas, con su pareja, nada más una. Y bueno, todo esto que es maravilloso. Muchas veces el distanciamiento, la lejanía inicia por esto. Y bueno, ahorita que decías parejas múltiples, a lo mejor son múltiples parejas eróticas, pero por qué no también decir, muchas veces cuando trabajamos con ciertos colaboradores, de repente esto es una réplica de nuestra relación de pareja, ¿no? Total. Te llevas con tu jefe o con tu asistente, digo, no es que uno se esté trapezando aquí ni balconeando, pero te llevas como si fuera una relación de matrimonio y de la misma forma y los mismos errores que cometes en tu forma de relacionarte con tu matrimonio. Eso te es más evidente, pero la realidad es que eso tiene que ver con cómo te relacionas con todas las personas. Pero principalmente cómo te relacionas contigo. Ah, qué fuerte. O sea, espérame, primero estás tú. ¿Qué onda? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te criticas? ¿Cómo te acaricias? ¿Cómo te chiqueas? ¿Cómo te toleras? ¿Cómo te aceptas? Primero tú. O cómo te sufres, ¿no? Porque cuántas veces no estamos todo el día duridale contra nosotros mismos, que, ay, qué tonta, se me cayó, no, es que tengo manos de trapo, es que... Y a fin de cuentas, no somos capaces de primero amarnos nosotros, después poder comunicarnos con las otras personas. Estamos esperando las cosas de las otras personas, ¿verdad? Que sucedan, para que yo haga cambios, pues primero que me quieren, y no. Y entonces esto es una forma de aprender a hablarnos también a nosotros mismos diferente. Así es. ¿Cómo, para quién es este diplomado, Poli? O sea, es como si yo no soy terapeuta ni pretendo serlo, de todas maneras es una buena oportunidad. Es casi obligatorio para todas las profesiones, tiene un área de oportunidad maravillosa, ya que esto no es, el lenguaje no es exclusivo de una, de una profesión. Te voy a obligar a que te quedes. No, 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 no. A que nos extiendas la invitación y nos des los datos de este diplomado, ahorita en cuanto estemos de regreso de esta pausa comercial. Ya volvemos. ¡Ya te quiero! ¡De lo peor! Sí, de lo peor, de lo peor. Es para que ustedes la vean y se animen a ir al diplomado que va a estar teniendo. ¡Que ya empiece este sábado! Y que no vas a ir. Estamos en vivo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo eres? Me van a conocer. Mis secretos. Estamos en vivo y la señorita Paulina. Ay, no me digas porque no te creo nada. ¿Qué tipo de agresión que ustedes no vieron, pero ella me dice que no me cree? Que no me cree. Ella es Pinkie Pie para todos ustedes. No, Purple Pie. Sí, ahorita estamos en el pulpo. Ay, en el pulpo. 51, 59, 1, 2, 3, 8. Si tienen alguna pregunta para aquí la señorita Poli Casillas, les voy a escribir nuestro WhatsApp. Es abuelita, por favor. Abuelita. ¿Cuántos nietos tienes? Una con esa tengo. Sí, ¿y cuántos años tienes? Siete. Un, dos, tres, seis, cuatro, un, dos, tres. Sí, quéjate. Tengo que ir a trabajar. Ay, no. Pues empuesta si quieres nada más dar los datos o si quieres todo. ¿Se fijan? Uno tiene que secuestrar a las compañeras aquí en cabina porque se quieren escapar. Como si nos tuviera acostumbrada a ser esto, esta mujer. Miren, ella es una diablita. A veces, sí. A veces, miren. Así. ¿Se dan cuenta? Ay, cinco centri, pues ya, rápido. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Pero hay que estarle robando. Mis aretes también me los regalaron. Ay, están hermosos. Tienen conchan acá. ¿Verdad? Están curados. Están bien padres. Quiero presumirles mis aretes porque los de ella también se los regalaron, pero los míos también me los regalaron. Pero los míos son más bonitos. Tienen más. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta porque no debe existir más de una mujer por metro cuadrado? Llama al 682-3450. Así es. Difícil. Difícil la comunicación de las mujeres. Vayan al diplomado en programación neurolingüística. Para que aprendan. Para que aprendan a convivir. Y bueno, señorita, abuelita Poli. Ya me corrigió usted. Oiga, abuelita Poli, pues ya sabemos que se tiene que ir, pero quiero que nos des la invitación. Sí. Sí, sobre todo porque esto es de ya, o sea, es... De ya es el sábado. Pero aparte, ¿sabes? Estas son las mejores invitaciones y las cosas que cambian profundamente la vida cuando ni siquiera lo planeas y lo planteas. De repente hay oportunidades que salen y dices tú, bueno, ¿por qué no? Y te encuentras grandes sorpresas. Y vámonos. Claro que sí. Bueno, quiero decirles que este programa es un diplomado que consta de 150 horas más o menos. Que empezamos este sábado 30 de septiembre a las 10 de la mañana. Bueno, pueden llamar al 686-4900, que es la sede de este diplomado de la Escuela Superior Humanista a la que pertenezco. Y bueno, todo esto van a... ¿Qué vas a aprender? Bueno, vas a aprender a ser una persona exitosa, que yo creo que todos queremos serlo, en cualquier ámbito. Puede ser en el hogar, en tu trabajo, con tus amistades, en fin, en lo que hagas. Que tu lenguaje sea coherente con tus pensamientos y tus sentimientos, porque a veces estamos bien desfasados. Pensamos una cosa, hacemos otra. No, no puedo comentar al respecto. A mí nunca me ha pasado eso, Poli. No, no, no. Porque no ha sido el diplomado. No me he dado cuenta, más bien, ¿verdad? Ahora, empezarías con claridad y fluidez, que ya lo haces tú, y puedes con más rapidez también lograr tus metas personales. Potencializas todos tus recursos humanos, ¿como qué? Pues como el lenguaje, como un montón de cosas que nos sirve para llegar al éxito, como decía antes, ¿no? Así que, pues yo les ofrezco una, ¿qué? Un descuento, si dicen que van de parte tuya. Muy bien, muy bien. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y, ¿saben qué? Es más, es más, vamos a poner esto de que si alguien va de parte de Íntimamente con Roberta, pues vamos, vamos a estar ahí en el diplomado. Para que te conozcan. Para que, no, oye, pero me van a conocer de toítico a coítico, pero fíjate que está bien con la conocerte íntimamente, pero creo de verdad es que la programación neurolingüística sí te da la oportunidad de vivir con más paz, con más tranquilidad, de poner mucha atención. Y no fue un autor de programación neurolingüística, no puedo recordar quién fue, pero es uno de los grandes psicólogos que dice que en la manera que construyes tu realidad. Así es, John Grinder, John Grinder. Y, ¿sabes qué? La verdad es una oportunidad para conocerte también y llevar a cabo todos tus sueños y realizarlos. No nada más quedarte ahí en las nubes, sino realizar tus sueños. Entonces, el teléfono es el 6... 86 49 00. Perfecto, ya estamos aquí poniendo también la información en Facebook y, bueno, espero que muchos se unan a esta invitación, que no sea todos los días, pero que sobre todo, quiero decirles que, bueno, Poli tiene muchos años de experiencia enseñando programación neurolingüística. Toda una institución aquí en la ciudad en este tema. Entonces, definitivamente, si es que algún día te ha dado la curiosidad, si eres ejecutivo, vendedor, padre de familia. Médico, enfermera, psicóloga, pues con más razón. Fíjate que en el área de psicología tenemos una especialidad que es PNL en psicoterapia. Es la única en el mundo que existe. Es un entrenamiento que mi compañera Isabel Uribe Velasco, psicóloga, clínica, y yo desarrollamos. Entonces, de verdad está muy completo el entrenamiento para poder usar todas las técnicas en psicoterapia. Pues es una muy buena oportunidad. Este sábado 30, este sábado ya pasado, hay pasado mañana, 10 de la mañana. Y más información. 686-4900 o en la página www.escuelasuperiorhumanista.com Ok, escuelasuperiorhumanista.com Muy bien, pues entonces ahora sí ya te voy a dejar ir. Gracias. Ya que nos has dado esta invitación y pues no, no se pierdan esta gran oportunidad. Muchas gracias, Roberta. Y te voy a secuestrar yo en otro programa, a ver cómo le hacemos. Muy bien, muy bien aquí. Muchas gracias a todos. Secuestrémonos mutuamente. Gracias, Colli. Y bueno, entonces estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Ahora vamos a hablar de estos temas que tú sabes que todos los días tratamos, pero que ya Poli nos explicó cómo es que también la programación neurolingüística tiene que ver con el sexo. Por lo que bueno, yo te diré que el día de hoy vamos a hablar precisamente, Poli empezó a dar la introducción de nuestro tema que es distancia emocional. Cómo darte cuenta cuando empieza a haber esta indiferencia, cuando empieza a haber esta dificultad dentro de la relación de pareja, que muchas veces no queremos aceptarla, que muchas otras veces no queremos asumirla, que se nos es tan sencillo a los seres humanos simplemente justificarla, qué son esas cosas que tu pareja hace, por qué sucede la distancia afectiva, cómo reconocerla. ¿Tú sabes? ¿Sabes qué es la distancia afectiva? ¿La has vivido? 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. A ver, ayer los caché en algo muy interesante, ¿eh? Cuando yo me pongo a dar un tema, ustedes se quedan calladitos. Y cuando ayer preguntábamos o decíamos que nos hicieran preguntas, ustedes estuvieron atentamente participando. Entonces, hoy quiero que si ustedes deciden hacernos preguntas adelante, recuerden que finalmente esa es la intención del programa. Entonces, estamos tanto como para preguntas, como para platicar de este tema, de lo que ustedes quieran. Bueno, este es el espacio para compartir juntos. Entonces, antes de seguir con todo esto, hoy es jueves. ¡Ay, hoy es jueves! Un saludo a Lucy, que siempre nos acompañaba aquí los jueves. Hoy es jueves y los jueves nos toca la tarea de la semana. Y entonces, la tarea de la semana es ser esclavo por una noche. Así es, ya sabemos que el ser esclavo de alguien suena a, pues, a lo mejor a castigo. Pero, ¿sabes? El tema de la dominación y la sumisión puede ser de lo más estimulante para ambos. En este caso, uno de los dos deberá de ser o hacerla de esclavo y obviamente el amo dará las órdenes sobre qué se debe hacer y no se debe hacer, por supuesto, sin replicar. Recuerda que como esclavo solo te toca obedecer y entonces, pues, que comience el juego. Podrás aprovechar esta oportunidad de pedirle a tu pareja que te complazca en muchos sentidos. Claro, te recomendamos no abuses y sobre todo el respeto es muy importante. Si sabes que hay algo que tu pareja le molesta, que no le gusta, que no le agrada, no intentes o no se lo pidas. Finalmente, este es un juego solo para divertirnos y para explorar. Ser esclavo por una noche, tener que simplemente soltarte a obedecer, es algo que puede ser muy, muy excitante. Entonces, que alguien más tome el control, tú simplemente dedícate a servir. Puede incluir ese tipo de castigos, puede incluir a lo mejor algunos otros, quién sabe, a lo mejor una mordidita, a lo mejor algo más. Eso será la creatividad de cada uno de los dos. No necesariamente tiene que ser violento. Recuerda, hay muchas formas de demostrar que estás dominando a la otra persona. Y esto es simplemente un juego de poder. Esa es la tarea de la semana. El tema de hoy, distancia afectiva en la pareja. ¿Cómo saber, cómo reconocerla, te ha sucedido, cómo la identificas? Entonces, empezamos el programa con una frase de Robin Williams que dice así. Solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. Y no, no lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Regresamos. Buenas tardes, Facebook. Mándenos sus preguntas. Si quieren aquí a nuestro WhatsApp, si quieren comentarnos algo del tema que vamos a estar hablando hoy. Adelante. Escríbanos. Me encantó tu comentario. Ahorita lo voy a decir, Nadia. Buenas tardes, Perisco. Transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río. Mi bote huele muy feo. Saludos a Marta Rodríguez de parte de Octavio. Llamas. Saludos, saludos, Marta Rodríguez. Ahorita voy a decir tu comentario, Nadia. ¡Anda, Perisco! ¡Perisco! ¿Qué onda con los dos hombres de Perisco que siempre están aquí? Ahora, no sé. Oigan, se les está interrumpiendo la transmisión a todos. Me está escribiendo Aura por WhatsApp y me está preguntando que si nada más a ella se le interrumpe la transmisión. Yo creo que debe ser a todos, ¿no? ¿A ustedes también se les está interrumpiendo? Unidad, entrega, valor, corazón. Estamos más unidos que nunca. Sí, Aura, no sé por qué. No, ¿sabes qué? Sí, sí se estuvo como medio cortando, ¿eh? Hace un momento. Y quiero decirles que lo hago desde mis datos de Telecel. Entonces, esto no es ni siquiera una onda de la red, no sé. Pero sí, la verdad es que los pobres de Perisco, eso sí los estoy transmitiendo por la internet. ¿Dónde anda el otro del DF? Ya llegó el de Uruguay, nos falta el del DF. Sí, pero la recámara, porque hay quienes luego los quiero que den saludos. Ya, ya hice este. Ya sé, se me olvida tu nombre. Sorri, Leonardo. Pero no se me olvida que es el de Uruguay. Sorri, Leonardo. Sorri, Leonardo. Ya estamos acá de regreso. Y bueno, queríamos decirte que en Facebook nos llega este mensaje donde nos dicen, sí, pero que sea solo en la recámara, porque hay luego quienes quieren tener una mujer sumisa a todas horas. Sí, pero ¿sabes qué? También hay mujeres que quieren ser sumisas a todas horas y tener un macho que las domine todas horas, ¿no? A ver, si nos ponemos en términos de violencia y términos de emociones y chalala y no sé cuánto, pues a lo mejor sí tendríamos que decir que eso no es correcto. Pero bueno, o sea, si es que hay gente que, como dicen, ¿no? Que si nació par maceta no va a salir del pasillo. Entonces, si hay gente que le gusta el ser dominado y ser sumiso, pues entonces, este, obviamente necesita un amo, ¿no? Pues tal cual. Aquí la situación es, bueno, hay gente que sí trasciende esto y lo lleva a grados de violencia. Y ahí sí es lo que no debe de suceder. La violencia no debe de suceder. Pero tanto, incluso ayer no nos preguntaban de que hay mujeres que son muy, 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 muy controladoras. Entonces, bueno, pues o sea, pues así sucede, ¿no? Si hay gente que es muy controladora y entonces, por supuesto, que se tiene que encontrar un sumiso. Pero el juego de hoy es hacerlo simplemente en la cama. Vamos a responder una pregunta. Perdón, vamos a responder una llamada que probablemente tenga una pregunta. Al 682-3450-619-6882000. ¿Quién nos llama? ¿Qué va a estar? Sí, ¿quién nos habla? ¿Qué va a estar? ¿Qué nos quieres platicar, Luis? Sí, este, yo ya me dije que tenía me casado con mi esposa. Ajá. Antes de los 17 años me costó mucho trabajo darme cuenta que mi esposa me manipulaba sexualmente para hacer lo que ella quería como mujer, pues, para lograr sus propósitos. Para manejar la situación es una forma manipulativa, pues. Ajá. Antes de los 17 años llegué a mi esposa con un psicólogo y el psicólogo me dice que mi esposa tiene un problema que se llama lagunas mentales. ¿Problema de qué? De lagunas mentales. Ajá. 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 Uh-huh. ¿Qué es lo que se llama? 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 a ayudar a ella porque ella solamente va a ayudarse cuando ella quiera tú me lo dijiste le has estado diciendo mucho que vaya a terapia que vaya con la psiquiatra y si ella no quiere no lo va a hacer sabes entonces no lo va a hacer ni por ella ni lo va a hacer ni por ti sigues ahí ajá si yo le marcaba porque como le escucho por el radio pero como le estoy diciendo lo que si trataba de hacer la persona por ejemplo cuando estoy diciendo como digo porque se maneja los actuales y es una persona que siempre me estaba manipulando por los actuales o sea yo quiero por ejemplo quiero lograr tu propósito ah ya se como se le yo se voy a enojar pero ya se como lo comparto por medio de sexo me costo mucho trabajo pero me cuenta que era su estrategia para por ejemplo cuando se me enojar Luis pero sabes eso es eso es te digo una cosa es es totalmente como decirte si es sexual porque es la estrategia que ella utiliza pero a ti te dio por el sexo a otra persona este le da por manipular desde los hijos a otra persona le da por manipular de si me dejas me voy a suicidar sabes o sea es simplemente la estrategia esto no es una situación de índole sexual es una situación de índole de casi codependencia de casi este situaciones con otro origen sabes no no yo sé que es importante y yo sé que es complicado a veces decir ay carajo no o sea fui títore pero bueno o sea como decir una última pregunta ajá ahorita tengo un hijo de 17 años en la relación que duré con ella de los 17 años tengo una niña de 13 en 17 años ya no quiso regresar con ella porque pues ya niño de 17 años ya lo vio también ya vio como se comporta le dije venía pero ahorita me convenció a la niña de 13 años que se la llevó yo le digo a mi hija que por qué se quiere ir con ella y ha dicho todo lo que ella hace y la forma como se comporta entonces este me convenció la niña de 13 años y se la llevó o sea se la llevó y este no sé o sea que me recomiendo este porque yo estoy pensando en remandarte a personas que viene la cuestión de la niña porque se está llevando a la niña y le está dando un mal ejemplo con la nueva pareja que tiene ahorita mira y ahí ahí si entramos en temas más delicados y coincido contigo no este lo primero es preservar la seguridad de la nena y la seguridad no solamente la seguridad física sino también la seguridad emocional entonces si esta mujer todavía está en desequilibrio pues no necesariamente podríamos decir que es la mejor opción para que tenga a la niña no también habría que valorar cuáles son tus circunstancias entonces yo ahí si lo que te sugiero es hablar más con ella porque ella como mamá pues la está manipulando entonces hablar con ella y a lo mejor hacerle saber que que no tiene caso que la tenga que mejor te la deje a ti tratar de primero negociar si no se da a través de la negociación entonces si ya incurrir a a medios legales no pero te digo primero háblalo a negociarlo hay incluso procesos de mediación hemos aquí platicado de procesos de mediación para que pueda dejarte a la niña porque si definitivamente hay que proteger a la niña pero te digo como por medios previos antes de entrar directamente a algo más fuerte que entonces también le puede impactar emocionalmente a los chavos primero hazlo a través primero intentando platicar con ella y si no buscando un mediador familiar que el ayuntamiento da ese tipo de servicios para que puedan auxiliarte y que pues está tu pequeña también esté a salvo si o bueno y gracias por la ayuda gracias gracias a ti y cuando quieras puedes volvernos a llamar para que nos digas cómo vas avanzando con esto y si también ocupas este datos de contacto o algo así pues bueno aquí estamos ya lo sabes de lunes a viernes a las 12 de verdad yo sé que la primera intención lo que nos lleva el corazón casi siempre es a querer ayudar y cambiar a la otra persona pero la realidad es que lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros los otros los otros seres humanos cambiarán solamente cuando ellos quieran si muchas gracias por la llamada creo que ya la perdimos pero vamos a una breve pausa y regresamos oye oye me perdí este estaba poniendo atención a la llamada que fue lo que estuvo pasando acá en Periscope pero bueno Periscope luego se pasan son bien groseros déjenles platico a ustedes que están acá en Facebook que esto de estar transmitiendo en Periscope de repente se ponen bien groseros bien malagroso se ponen así medio groserones en Periscope pero bueno gracias Leonardo por defenderme pero si, si se si se pasan de repente a veces es lindo es tierno solo que pues ah pues mira ahí está otra eh si este si es que se descargó la laptop ahora por estar cargando el celular ah no tienes que saber y si no te la dan que vida y te ayuda te lo resolverá no tienes que saber tú tienes el derecho de obtenerte información que quieras pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos si no te la dan pero a que, a que te refieres Andrea? a que ando ahí conectando cables o a que? que es lo que no sale en radio? o que se le sale todos esos anuncios? este ya, ya dije el comentario de Nadia ya dije el de Octavio y el de Andrea muchas gracias Leonardo muchas gracias doce del mediodía con cuarenta y nueve minutos la hora exacta aquí en RCN la radio que te escucha si, si, si es mucho mas divertido no? y luego se dan cuenta cuando se me coinen las cosas cuando ando conectando cuando tengo hambre cuando voy a tomar agua oh por cierto les quiero platicar que onda si no pensando así el numero de ejecutados se incrementa todos los días hay ejecuciones ¿llegó el del DF o no? lamentablemente tenemos que hablar de situaciones muy difíciles que se están viviendo en materia de inseguridad y violencia en nuestra ciudad noticia 7am con David Mejía y Ana Patricia Balay Ana Patricia Balay y David Mejía de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por RCN 1470 AM la radio que te escucha no el del DF hay otro chavo que también está en Periscope que pone muchos corazoncitos de DF son a los dos que identifico en Periscope y acá en Facebook no, haz de cuenta que lo que sucedió es que en Periscope entró un italiano y empezó a decir groserías pero en Periscope yo no se porque la gente dice groserías así como de ay te voy a deportar ahorita yo acá dos neuronas es internet pero bueno entonces que onda hacemos cafecito el viernes este para platicar y responderles todas las preguntas si, si te hace competencia no, ya te ganó el del DF y bien cañón le ha puesto mas corazoncitos ya estamos acá de regreso oye tengo muchas preguntas a ver alguien me hizo un comentario que decía es ninfomana no, no es ninfomana solamente quiero decirles lo siguiente todos tenemos diferentes formas de conseguir lo que queremos en la vida y hay personas que efectivamente si lo hacen por el sexo y lo hacen porque bueno ya saben ya saben al estilo de ya se que si te las doy tu haces lo que yo quiero y eso es super común ser ninfomana que ya es una palabra que ya no proponemos usar mucho es de lo sexológico pero en tal caso ser ninfomana tendría que ver con este el hecho de querer mucho sexo de no tener satisfacción de no tener llenadera no por así decirlo y eso no fue lo que dijo él o sea lo que dijo él es que lo manipulaba con el sexo entonces bueno pues la verdad es que esto es como bastante común en muchos términos nos mandan a decir hola una pregunta porque cuando tengo relaciones sexuales me duele mucho es anónimo verdad a ver eres hombre o mujer acuérdense que si es la primera vez que me escriben en whatsapp y sobre todo si no tienen foto pues entonces luego no me entero yo que quienes son y eso cambia la forma de responderles porque es que les duele mientras me contesta si es hombre o mujer voy a con otro anónimo a ponerle que recomienda hacer un trío a carajo yo me imagino que la pregunta es que si yo recomiendo hacer un trío verdad este no porque es que lo está como complicado entenderles yo recomiendo hacer un trío pues solo si ustedes quieren la verdad es que no es como que diga yo voy por la vida diciendo todo mundo debe de hacer un trío antes de morir no 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 la verdad es que pues eso no se dio para todos no yo aquí la respuesta sería si a ti te da curiosidad si ya lo hablaste con tu pareja si es de común acuerdo y si pasaron todos estos momentos y qué decirles todo aquello que se ocupa tener claro y poder decir antes y resolver antes de aventarse tener un trío si es que entre ustedes ya está súper clarísimo eso pues adelante no hacerlo pero no es un tiene que porque muchas personas en la vida y en el mundo que no que no podrían vivir con ello y eso es una situación bien importante para decidir hacer un trío tienes que estar seguro y segura que es una situación con la que vas a poder vivir después que te vas a poder sentir bien ante tu pareja que este que te vas a poder sentir bien con tu pareja que vas a poder sentir bien contigo mismo y hay personas que no que simplemente no pueden no entonces no no es necesariamente para todos pero es que si lo van a hacer tiene que haber muchísima comunicación y muchísima explicita explicidad en el sentido de que es lo que sí se va a permitir que es lo que no se va a permitir en todo situación como el hecho de decir pues yo quiero que no la veces que no lo penetres que sabes cosas así ese tipo de cosas tan claras para que después no vaya a haber alguna situación que no que no puedan resolver como pareja no tenemos otra pregunta que dice hola roberta cuando va a ser la reunión en chula vista guau es cierto tenemos eso pendiente a ver voy a ser muy sincera con ustedes como siempre lo soy aquí en íntimamente con roberta ya no tengo asistente y en este momento empieza a ser un poco más complicado la organización y los pendientes quien se voluntarea para organizar la reunión en chula vista si alguien se voluntarea vamos trabajando en coordinación para que alguien nos ayude ya nos habían dicho varios aquí que querían la reunión sobre todo en chula vista entonces bueno si es que alguien este si es que alguien quiere ayudar con esto pues levante la mano por whatsapp y vamos haciendo un grupito por whatsapp de los que quieran ir para ponernos de acuerdo en que podría ser el lugar ideal sobre todo el lugar no porque bueno pues la fecha tendría que ser las próximas que será como dentro unas tres semanas en octubre para para conocernos no nos dice poblano lópez pero después va a querer hacer la revancha a la otra persona a eso es muy común eso sí cierto es muy común no que cuando estamos en una relación heterosexual y que nos piden un trío con otra mujer después es así como ajá pero yo también quiero con dos hombres y creo que hasta incluso esto se tiene que hablar antes porque pues por qué no no o sea si se trata de que estamos tú y yo sólidos en la relación de pareja y estamos haciendo esto del trío como para poder sumar diversión o algo así por qué no hacerlo no entonces habría que también tener presente eso después este pueden venir más oportunidades y hay que asumirlo sabes hay que asumirlo entonces se nos ha terminado el tiempo no platicamos sobre el tema de hoy que era esta distancia emocional y como danos cuenta pero quiero hacer patente volverlos a invitar a que recuerda que todavía hay muchísima ayuda que se tiene que hacer para los damnificados y precisamente por eso es que un grupo de psicólogos especialistas tanto en terapia de pareja en terapia sexual en terapia infantil y en psicología en general estamos dando nuestra consulta al 50 por ciento de nuestro costo regular para que tú puedas aprovechar esta oportunidad tomar terapia y a su vez lo que nosotros vamos a recabar será donado íntegramente a los damnificados entonces lo que te estamos invitando es tienes algún problema que quieres solucionar ya sea personal de pareja con tus hijos llama al 6 81 19 93 6 81 19 93 para poder agendarte una cita va a ser este sábado este sábado es la única oportunidad quiero decirte que tenemos diferentes costos porque nuestra idea es que nadie se quede sin la oportunidad hay psicoterapia de 150 de 200 300 400 500 pesos que son la mitad de lo que nosotros cobramos regularmente en nuestras sesiones y esto lo hacemos para que sea más sencillo para ti ir y si tú te ayudas nos ayudas a poder ayudar entonces no lo dejes el saco roto 6 81 19 93 o igual si quieres también información mandame un whatsapp al whatsapp de nuestro programa que es el 6 6 4 1 2 3 69 69 no dejes pasar esta oportunidad empieza a ayudarte a ser mejor persona ay como no le dije este señor que llamó a ver si de casualidad todavía nos estás escuchando para que vayas a este sábado aprovechar esto no entonces te aseguro que te va a funcionar muy muy bien ir con nosotros este sábado 6 81 19 93 recuerda varios servicios varios precios porque lo que queremos es que te ayudes y nos ayudes a ayudar también les platico que voy a empezar a hacer un facebook live por la tarde para todos aquellos que no pueden escuchar este programa o que no pueden participar porque están trabajando y esto va a ser el día viernes mañana por la tarde vamos a estarles avisando el horario más tarde por lo pronto síguenos en facebook como íntimamente con roberta nos vemos mañana aquí en punto de las 12 muchas gracias a todos los que nos escribieron nos están viendo en facebook en periscope nos llamaron en cabina les di jorge pero sobre todo a ti que haces esto posible muchas gracias Eh, bye 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 bye